El ex Big Leaguer nicaragüense y miembro de la Comisión de Buena Voluntad, Denis Martínez, asegura que los grandes culpables del fracaso de la alianza electoral opositora son los partidos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática. En un artículo de opinión publicado este lunes 17 de mayo en el diario La Prensa, Martínez se refiere a su rol como testigo facilitador entre ambos partidos de los dos bloques opositores que permanecen separados, la coalición nacional y la alianza ciudadana. Martínez señaló la intransigencia de Ciudadanos por la Libertad durante las reuniones y la ausencia de su presidenta, Kitty Monterrey, por supuesta enfermedad, aunque luego apareció en una conferencia de prensa y se presentó en persona a inscribir su alianza ante el Consejo Supremo Electoral. Por otro lado, señaló las inconsistencias de Restauración Democrática y una respuesta que llegó un día más tarde de lo estipulado, cuando ya no había más tiempo para negociaciones, porque ese día, 12 de mayo, era la fecha tope de inscripción de alianzas. Martínez aconsejó a los políticos que escuchen la voz de la gente que demanda la unidad de la oposición para enfrentar al régimen de Daniel Ortega en las elecciones de noviembre. 12 alcaldes y vicealcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad y Liberal Constitucionalista de distintos municipios de Nicaragua emplazaron a los dirigentes opositores a concretar la unidad para derrotar al régimen orteguista en las elecciones de noviembre. Tras el fracaso de la alianza electoral entre CxL y el PRD, los alcaldes y vicealcaldes firmaron un comunicado cuestionando a las dirigencias de sus partidos por no escuchar las peticiones de unidad de sus bases. El Tribunal de Apelaciones de Estelí ratificó la sentencia de Abner Pineda, señalado de asesinar al opositor Jorge Luis Rugama el 19 de julio de 2020 en la Trinidad. El simpatizante sandinista Abner Pineda quedó en libertad después de que el juez Erick Laguna lo sentenciara a un año de prisión por homicidio imprudente y en el mismo acto ordenara la suspensión de la condena y su liberación inmediata. El magistrado del Tribunal de Apelaciones, Roberto Petray, manifestó su desacuerdo con la sentencia. Y él en su resolución ordenó uno que se declarara culpable a Abner O'Neill Pineda por el delito de homicidio y por portación ilegal de arma y que se le condenase a la pena de 11 años de prisión y que se revocara el beneficio y se mandara a capturar. Pese a la discrepancia del magistrado Petray, los magistrados Hilda Rugama Zelaya y José Dolores Ubau Flores ratificaron la sentencia dictada por el juez Laguna. La oposición irá dividida en dos bloques el 7 de noviembre a menos que se logre un acuerdo político entre los precandidatos opositores. Creo que aquí lo que queda últimamente es ojalá lograr un entendimiento entre los precandidatos, ojalá lograr más bien que los precandidatos de alguna manera logremos el entendimiento para hacer el ejercicio democrático y poder escoger, verdad, que sea el pueblo que escoja quien sería la fórmula presidencial. Tras el fracaso de las negociaciones entre el partido Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad para lograr una alianza electoral, los opositores de los dos bloques, Coalición Nacional y Alianza Ciudadana, aseguran que siguen buscando la unidad, aunque también avanzan en la selección de sus respectivos candidatos presidenciales. La Coalición Nacional tendrá su aspirante definido en junio y aseguran que buscarán la unidad, pero con los territorios. Creo que la gente sabe cuál es la propuesta más cercana a la ciudadanía, más cercana al pueblo trabajador y eso obviamente lo tendrá que decidir la ciudadanía con su voto soberano. Yo creo que la propuesta es la Coalición Nacional. La comunidad internacional reitera la demanda de elecciones libres, justas, transparentes, participativas y observadas en Nicaragua. La congresista estadounidense María Elvira Salazar señaló este fin de semana que se debe presionar al régimen Ortega Murillo a través de la aprobación de la Ley Renacer, un proyecto presentado en abril pasado y que implicaría sanciones a funcionarios aliados del régimen para lograr avances en las elecciones de noviembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, expresó su preocupación por la reforma electoral que intensifica el cierre de los espacios democráticos en el país. Además, reiteró su llamado a que las autoridades restablezcan el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas. En Confidencial.com.ni les invitamos a leer División opositora le da ventaja adicional a Daniel Ortega. ¿Qué opciones quedan? Sobre el escenario electoral que incluye el Estado policial, la maquinaria electoral controlada por el Frente Sandinista y la oposición que se mantiene dividida en dos bloques. Tras el fracaso del intento de una alianza electoral, ¿habría un acuerdo político? Lea el trabajo de nuestro colega Juan Carlos Bou.